Esta historia la van a tener, ahí vemos las imágenes, se acercaban las vacaciones de invierno y muchos padres se agarraban la cabeza pensando ¿y ahora con qué vamos a entretener a nuestros chicos durante dos semanas? Otros pensaron que iban a tener que ponerse a estudiar para cumplir con toda la tarea que les iba a mandar la maestra Pero lo que pidió Paola, la maestra, la seño, la mejor seño, sorprendió a todo un país A los más grandes, a los más chicos, a los suyos, a los ajenos, porque es la tarea más linda del mundo Paola Escarabajal, tiene 37 años, perdón por decir la edad, es maestra desde hace 13 años Y actualmente da clases en el Instituto San Alfonso de Bellavista, en el conurbano bonaerense Las autoridades le solicitaron que armara la tarea para el hogar para sus chicos junto a su compañera Eliana Idearon este pedido que, entre otras cosas, se incluye hacer una pizza en familia Ver una película en familia Realizar un paseo al aire libre en familia Leer un cuento en familia Es decir, lo voy a sintetizar en síntesis, Juan Digo, aprovecho para... Mirarse a los ojos y hablar en familia Así que, la mención para la mejor seño le pedimos a... Paola ¿Está por acá, Paola? ¿Dónde está? Adelante, señorita ¿Quiere ir a saludar al caballero? Felicitaciones, hablamos por la radio, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, qué gran momento Este es tu premio, además Muchas gracias Un celular te llevas Bueno, porque es importante cambiar el teléfono cada tanto Me gusta porque Mario dijo, 37 años, perdón por decir la edad Si yo tuviera 37 años, ¿sabés cómo voy gritando? ¿Tengo 37? No, yo tengo 38 Ah, bueno Tengo 38 Un año más Sí Y orgullosa Felicitaciones Así que, estoy muy... ¿Cómo surgió la idea? Contame Bueno, como decía recién Mario, siempre nos piden hacer una tarjetita Y la verdad que estábamos como medias ajustadas de tiempo Y se nos ocurrió hacer esto Esta tarea tan especial que era compartir en familia Un rato, un ratazo diría yo Y cuando se las leíamos a los chicos Decían, tarea para... No, Zenio, por favor Pero cuando empecé a leerla Ay, pero esta tarea es diferente Está buenísima Está buenísima Y los papás la recibieron muy bien Y después del receso Los chicos nos mostraron videos, fotos Que cumplieron a la perfección con esta tarea Así que estamos muy orgullosas de estos alumnos Que también, si me das la oportunidad Por favor Esta tarea la mandé también en el Colegio Modelo de Bellavista Porque trabajo doble turno A la mañana trabajo en el Colegio San Alfonso Y a la tarde en el Colegio Modelo de Bellavista Que son estos nenes que me alegran el día Así que les mando un beso enorme Porque gracias a ellos estoy acá Estoy muy contenta Y este es tu premio por esa vocación Así que disfrutalo y felicitaciones Muchas gracias Estoy muy contenta Así que gracias